Andaré tu risa que dejó tibio mi lecho, buscaré en tu llanto que olvidarás en mis manos. Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías hasta que vuelvas, amor. Andaré el camino que corrías a mi lado, buscaré en silencio que perdieras en la noche. Te guardaré la espera que pintaron mis poemas hasta que vuelvas, amor. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. Hasta que vuelvas, junto a mis ojos, mirando sueños, te esperaré. Andaré tu risa que dejó tibio mi lecho, buscaré en tu llanto, buscaré en tu llanto, que olvidarás en mis manos. Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías, hasta que vuelvas, amor. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. Hasta que vuelvas, junto a mis ojos, mirando sueños, te esperaré. Amén. Amén.